Siempre prendo un cigarrillo, cada vez que miro al cielo Guatán, cuídame la vida, aquí le andan pensando brillo Mucho quería verme finao, y sigo fino Siempre he instalado, bandito bambino ¡Esto es el Remy! Dile que tratan y tratan, pero a ellos no les sale Yo tranquilo en la calle, con mis habituales Miren las pelas que quieran, que ni una me cae Que camino con Dios y con puro anormal Dile que tratan y tratan, pero a ellos no les sale Yo tranquilo en la calle, con mis habituales Miren las pelas que quieran, que ni una me cae Que camino con Dios y con puro anormal Llego la vaina bacana, sigo en el pantano Si me tiran bala, nos reentamos Nos le echan la pana y saben dónde estamos Ustedes son Remy, por eso es que los bachamos Cargadores de caracoles, para que empore Aquí somos puros de menores Cargadores de caracoles, para este ratatatá Miren las morretas de la mata De lo que siempre hablas de más, pero solo tratan Dile que tratan y tratan, pero a ellos no les sale Yo tranquilo en la calle, con mis habituales Miren las pelas que quieran, que ni una me cae Que camino con Dios y con puro anormal Yo ahora vivo tranquilo, sin importar lo que valga Un par de perras moviendo las nalgas Salgo pa' la calle sin asustarme Porque Diosito me cuida la espalda Y hay perros que a mí me lo doblan O meten pasta y se cambian por falda Pero meten pollo hay de sobra Si el que no suma mejor que se salga Que tenemos el poder Por más que trate usted, aquí se van a ver Aquí vivimos bien, aquí estamos al cien Trataron de bajarme y ahora que ando pegado De mucha hipogresía, hoy ando rodeado Pero ando cortado, libertad para el sultado A mí si esto me ha costado, no lo vean resultado Proba y proba, poema no abatare Al queso bandito, con irme allí normal Y portando el tamburo, siempre perestrada Ustedes hablan mucho y ni un lo que hace nada Se trataron, se quedaron sin pasta y otros los murales Quedaron, quisieron pero a la hora de merdirse no aguantaron Quedaron a medio camino, a su puerta el diablo se le vino Se quedaron sin tío ni padrines Nadie les compró, la tortilla vuelta se les dio Hasta el santito se les piró Y aunque el diablo con Dios se acopró Se los llamacó Ya apuntó a cuarenta a las dos diecisiete El seis en la mano, en el alma, tres siete Un maldito de que nací en el nueve siete Soltando a cualquiera que el camino apriete Bajo perfil, camino a la sombra Por añato el que tira la macumba Temprano de red y di que te asombra Que yo a la música le hice una monra con habitado Todos los que estaban estaban asustados Con la piel una hoja me vieron armado Me robé el amor y no había comenzado Soy yo No, no, no No, no, no No Gracias.